Y otra de primaria, pero para presentar a nuestros invitados, Maynor Rodríguez, presidente ejecutivo del INAH, gracias por acompañarnos, don Maynor y Rocío Alfaro, ella es precisamente asesora y del Sindicato de la Educación Costarricense. Estamos tratando de hacer contacto también con doña Sonia Marta Mora, ministra de Educación, porque este es un tema bien complejo, vamos a ver, hay que desmenuzarlo muchísimo. David, hay muchísimas recomendaciones. El tema de educación está bien esbozado en torno a la OCDE. Para que Costa Rica pertenezca a este organismo, hay una serie de sugerencias, decía ayer el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora. Vamos a ir por una de ellas, una de ellas, porque las otras son educación secundaria, canalizar recursos más hacia la secundaria y no tanto a la educación superior. También decía que el INAH, vamos a ver, el presupuesto del país en educación, don Maynor Rodríguez y Rocío Alfaro, y parece que ya tenemos en línea también a Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, es uno de los más altos de América Latina, quizá el más alto. Y lo que se pretende es que se incorpore, para llegar al 8% cerrado, se incorpore el presupuesto del INAH, cosa que no pasa actualmente, y también el de la red de cuido. Y se hace un especial énfasis sobre la red de cuido, que prácticamente la red de cuido tiene que cumplir una labor más ya de formador, ¿verdad?, de que… y sabemos de los planes que habían de gobierno. Pero, ¿qué impacto, qué reacción le genera a usted, Maynor Rodríguez, presidente ejecutivo del INAH, que se pida por parte de la OCDE que para pertenecer a este organismo hay que incorporar este presupuesto dentro del total de la educación? Sí, buenos días. Yo creo que es importante, primero, destacar que lo que menciona el informe con respecto a que somos un país que invierte una gran cantidad de recursos en educación y que no estamos logrando los rendimientos promedios de los países que conforman el grupo de la OCDE. Eso es un reto. Hay que apostar a cómo logramos mejorar y cómo logramos incidir en el desarrollo de habilidades y competencias, en incorporar a las personas desde temprana edad a la afinidad con la ciencia y la tecnología, cómo logramos desarrollar el razonamiento lógico y la toma de decisiones y las habilidades blandas en los niños y en los jóvenes y, obviamente, que luego en los adultos. Es un trabajo que no estamos logrando, a pesar de la gran inversión que estamos haciendo como país, como Estado, en la educación. En el tema del presupuesto, pues, obviamente, además de todo el presupuesto nacional que se invierte, hay otros presupuestos que participan de la educación, como en el caso del INAH, que es un recurso que se trae del aporte que hacen los empresarios por medio de la planilla de la seguridad social para sostener el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje. Nunca se ha sumado o no se ha considerado este presupuesto, por lo menos yo no lo he visto, que se haga la sumatoria del presupuesto para considerarlo dentro de esa cercanía al 8, ¿verdad? Creo que tiene lógica. ¿Pero qué significa? ¿Tiene lógica? Tiene lógica, porque también otra de las observaciones que nos hace la OCDE cuando nos hizo el diagnóstico de la educación, que fue a finales del 2015, es que ¿por qué la formación técnica profesional, en el caso del INAH, está desvinculada del sistema educativo formal? O sea, ¿por qué Costa Rica ha considerado al INAH como un adicional, como un extra de la educación formal? Cuando en todos los países y todos los de la OCDE, la formación profesional, la formación técnica, es parte del sistema de educación formal. Eso también se debe a una carencia que teníamos, que es el marco nacional de cualificaciones, que ya afortunadamente lo tenemos bastante consolidado y que ahora pues hay que empezar a operacionalizarlo, a institucionalizarlo, y el marco nacional de cualificaciones lo que hace es jalar la formación técnica profesional a la formación en general, a toda la educación en general. Entonces creo que hay que valorar… O sea, es valio y sería justo, ok. No estamos hablando de que el INAH pertenezca al presupuesto nacional, sino que se sume el presupuesto para ver cómo Costa Rica está llegándose a ese 8% que constitucionalmente hemos intentado llegar a la inversión en educación. Correcto. ¿Qué dice, doña Rocío, una representante de las organizaciones gremiales del Magisterio Nacional? Sí, bueno… Tenemos a Alberto Sáenz, también vía telefónica. Buenos días. No hemos tenido, digamos, oportunidad de analizar al detalle, digamos, este nuevo informe. Tenemos una base desde las observaciones que se hicieron en el informe anterior, en donde hablaban de la necesidad, por ejemplo, de incorporar y darle más importancia al presupuesto. Eso, digamos, pues nosotros también hemos estado de acuerdo. Pero este tema de tratar de que el presupuesto se contabilice, es como hacernos trampa, ¿no? No hemos logrado llegar al 8% y entonces vamos a ver qué otros elementos podemos agregar para realmente ver el 8%. Realmente, si es para efectos de tener una visión de lo que el Estado está invirtiendo en las diversas formas de educación, de cuido de las nuevas generaciones, excelente. Pero si es nada más para cumplir aparentemente con el porcentaje, pues realmente nosotros, y nosotros desde el sindicato no veríamos en esto más que un autoengaño, ¿verdad? Hay una tendencia más bien a invisibilizar que hubo un objetivo que se puso con ciertas características, porque así fue pensado, digamos, en el momento, ¿verdad?, por quienes legislaron. Ese 8% estaba pensado en ciertas áreas de educación, ¿verdad?, y no se ha logrado cumplir. Para nosotros también es un problema que muchas de las observaciones que da la OCDE, que pudiéramos compartir lo que tiene que ver con materiales, lo que tiene que ver con formación inicial, son preocupaciones también gremiales que se han venido señalando desde hace mucho tiempo, se invisibilicen esas observaciones y sólo se atiendan las observaciones de un organismo internacional que, como bien se explicaba, de hecho, ayer, ¿verdad?, y aquí en la revista, se define como buenas prácticas y buena economía, cuando en realidad tiene una orientación ideológica particular a la que no se le quiere dar un apellido, ¿verdad?, un nombre concreto y que, en general, nos lleva a una forma de comprender el uso de la riqueza nacional en función de ciertos objetivos que no necesariamente han sido discutidos con toda la población y que son parte de los objetivos que Costa Rica se ha planteado. ¿Por qué? No porque la educación haya que tenerla limitada a ciertos objetivos o a ciertas prácticas antiguas, sino porque la forma en la que se entienden las prioridades tiene que ver con un modelo económico que es el que la OCDE promueve. Y esa es también parte de las grandes preocupaciones que tenemos como sindicato, no solamente en lo que tiene que ver con educación, sino en general. Sí, ahí estás hablando más de lo biológico, pero me gustaría como que... Lo que implica esto es tal vez... ¿Qué cambio va a realizar? Para nosotros sería preocupante que sea, a la vista, una reducción real en ciertas áreas de la educación en donde Costa Rica se va a tener. Ya vamos a tener la reacción de Mayno Rodríguez y está con nosotros el rector de la Universidad Nacional. David. Así es, don Alberto. Bueno, primero la reacción un poco de lo que ha escuchado sobre la mesa, pero también, pues, dentro de lo que son las recomendaciones, se habla de que debería haber una mayor inversión en el tema de educación secundaria y no tanto en la educación superior. ¿Qué opinión le merece eso, don Alberto? Buenos días. Estamos tratando de hacer contacto con Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional. Parece que se nos cortó la comunicación, pero bueno, la reacción de Maynor Rodríguez dice muy claramente, doña Rocío Alfaro, del Sindicato de Educadores, que eso es hacernos trampa, autoengañarnos, creer que involucrar, meter, incluir a Lina, el presupuesto de Lina en esto. Yo creo que hay que tener claro primero que estamos en la etapa... Perdón, para decir, cumplimos con el 8%. Sí, estamos en la etapa de diagnóstico, de valoración de cada uno de los sectores. En realidad, la OCDE tiene más de 20 comités y el comité económico es uno de ellos, el comité de educación es otro. El informe que se presentó esta semana, que lo trajo el señor Ángel Gurría, bueno, que vino a presentarlo, que se hizo en el Hotel Real Intercontinental hace pocos días, es el informe económico, y una de las aristas que menciona el informe económico es, bueno, cuánto está invirtiendo el país en educación, o cómo lo hace. También otra cosa importante es que, de momento, es una recomendación o una observación a algo que se observa, digamos, dentro del sistema educativo y dentro del manejo de la economía y las finanzas del país. Pero, pues, de alguna manera también son oportunidades para que el país analice cómo estamos abordando cada uno de estos retos. Porque es una realidad. Sí. Es decir, hay un fracaso muy fuerte en la secundaria, Rocío. Y, por cierto, una de las recomendaciones es mantener en vigilancia o medir, y ahora me gustaría, la reacción tuya, medir el rendimiento de los educadores. Hasta ahora se ha medido el rendimiento de los estudiantes, pero no de los educadores. Sí, hay que hacer valoraciones muy puntuales. Por ejemplo... Ya tenemos a don Alberto Salón. Adelante. Adelante con su reacción, don Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional. Bueno, estoy un poquito descontextualizado, Laura, porque voy en la carretera por una reunión que tenemos en la institución universitaria en Pérez Celedón y no pude terminar de escuchar todo lo que están conversando. Sin embargo, yo debo decir que hace mucho tiempo se había ganado en Costa Rica una batalla importante, que era ver la educación como un sistema, más allá de sus efectos que desde luego los reconocemos y hay que afrontarlos, pero la educación es un sistema. Podemos nosotros separar la educación secundaria y poner la educación superior y secundaria como si fuera dos partes diferentes, sino que son un continuo, hay una continuidad. Costa Rica no se puede convertir ahora en un país de mano de obra barata para asistirle a las grandes potencias o a los países desarrollados. Eso no nos ayuda para el desarrollo. Nosotros hemos alcanzado un nivel importante de desarrollo en la formación profesional de estudiantes de educación superior y no podemos, digamos, disminuir los niveles alcanzados. La democracia que nosotros hemos logrado conformar, por ejemplo, en la Universidad Nacional para dar acceso a la educación superior a estudiantes de escasos recursos económicos, de vulnerabilidad social y económica, especialmente de zonas urbanos marginales, de zonas rurales, es algo importante que no lo tienen los países de la OCDE. Eso nosotros lo conversamos cuando vinieron a hacer una evaluación y lo conversamos directamente con ellos. Nos parece que allí no hay un punto de comparación, ahí paremos y comparaciones, distintas indicadores distintos. Ellos no tienen el sistema de respeto que tiene la Universidad Nacional, que tiene la Universidad de Costa Rica, que tiene el Instituto Tecnológico, que tiene la Universidad Estatal a distancia y la Universidad Técnica nacional. De manera que nosotros habíamos llegado a un punto en el cual se había reconocido, si bien no No constitucionalmente, pero sí varios gobiernos sucesivamente que si alcanzábamos el 8% en educación en su conjunto entre la educación media y la educación superior, pues el 1,5% debía ir para la educación superior. Y usted teme, don Alberto, permítame que lo interrumpa Alberto Salón, usted teme que con este balance económico que hace la OCDE, usted teme que se esté poniendo en juego entonces los niveles alcanzados en la educación superior, es decir, que la educación superior hoy signifique ese 1,5% que se destina y que al ponerse más énfasis en la educación secundaria se ve amenazado el sistema de becas, por ejemplo, que tienen nuestras universidades para estudiantes de escasos recursos, a diferencia de los otros países de la OCDE que no tienen un sistema tan avanzado en torno a becas. Sí, el tema tal vez, Laura, es que lo que hay que entender es que la educación superior está dispuesta a comprometernos todavía más, porque ya estamos bastante comprometidos, a comprometernos todavía más en contribuir al desarrollo de la propia educación media. Ahí no hay una competencia, nosotros creemos que ese 6,5% que recibe la educación media, siempre que no se metan el Instituto Nacional de Aprendizaje, que lo valoro mucho, lo aprecio mucho, y otros elementos de la educación en Costa Rica, o de la formación en Costa Rica, no formaban parte de ese 8%, o de ese 6,5% de la educación secundaria, y si nos introducen elementos de esa naturaleza, pues, de luego, que lo que va a ocurrir es que va a disminuir el porcentaje que se destina para la educación media. Yo no temo, yo creo que el país es suficientemente sólido en sus criterios, pero vea que acaba de ocurrir algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. La Constitución de la República establece que el Estado va a dar transferencias a los centros de educación superior, y también establece constitucionalmente que, sin perjuicio de los aportes en leyes específicas, y hace, la semana pasada, tuvimos que afrontar el embate de una iniciativa que pretendía tocar nada más y nada menos que el aporte que recibe la educación superior para las zonas rurales, para la educación en las zonas rurales. Sí, aquí abordamos ese tema, correcto. Es decir, una iniciativa absolutamente inconstitucional. Don Alberto, le pido que se mantenga y que sintonice la 101.5 FM para que oiga, 101.5 FM para que oiga de Costa Rica Radio, el debate mesa y se mantenga, porque hay varias cosas que quisiera preguntarle. Porque uno de los fracasos más grandes que está señalado en el informe y que también es conocido por ustedes es la educación secundaria. Entonces, la OCDE señala que es allí donde hay que hacer la mayor cantidad de inversión. Y además usted está diciendo que sí se podría ver afectada entonces el porcentaje que se destina a educación si se incluye a Lina. La reacción inmediata con el presidente ejecutivo de Lina. Porque también quisiera la reacción suya posterior también y de Rocío, don Alberto Salón, porque decía muy bien, don Maynard, que el sistema es un todo y que hay que tomar en cuenta que la educación técnica tiene que estar dentro de ese todo, tiene que estar incluida cuando se habla del presupuesto de educación. Don Maynard. Sí, básicamente me refiero más a que el país como sociedad ha puesto en segundo lugar a la formación técnica profesional, especialmente la de Lina. Entonces, nuestros muchachos o los padres de familia le dicen a un muchacho, como no serviste para el colegio, vas a Lina o como no repetiste mucho de ese séptimo, te voy a mandar a Lina para que aprendas algo. Ese es un error porque en los países desarrollados y probablemente en muchos de estos de la OCDE… ¿Quién es a los que quiere pertenerse a la OCDE? La formación profesional es una parte robusta del desarrollo de habilidades y de talento del país. Yo no estoy aquí abogando para que se sume al PIB, para que se incorpore en el presupuesto nacional, sino más que todo la visión del país, qué tenemos como formación profesional y como formación técnica en el país, cómo hacemos para mejorarla, cómo hacemos para vincularla al sistema educativo. Y por eso yo defiendo mucho y he participado y creo que es un gran reto para el país el marco nacional de cualificaciones. Indistintamente si luego el cálculo numérico, que tienen razón los compañeros cuando dicen, bueno, si es para que nos autoengañemos, pues no tiene gracia, ¿verdad? Pero usted cree que sí debe estar incluido. Es que no hablemos del presupuesto como tal. Es que es lo que está pidiendo la OCDE. Conceptualmente. Yo entiendo, sí, conceptualmente, pero eso es lo que está pidiendo la OCDE. Yo difiero un poco, creo que habría que leer el informe con detalle, porque en realidad el informe era un informe económico donde hace una referencia a la parte presupuestaria hacia educación. ¿Por eso? Hay que leer el informe de educación también que se emitió hace dos años y comparando los dos, entonces nos vamos a dar cuenta con claridad de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando usted lo relaciona con la prueba PISA, ahí quedamos debiendo. ¿La prueba PISA se refiere, para quienes dicen, lo que nos van siguiendo es ese, digamos, ese examen que se le hace a nuestros estudiantes y en los cuales salimos, es a nivel global y salimos como uno de los más bajos en América Latina, en particular en matemática, español, me parece, matemática y español y ciencias. Sí, lo que pasa es que estas tres áreas lo que tienen en común es el razonamiento lógico y no estamos logrando, por eso lo dije al principio, no estamos logrando que nuestros niños y nuestras niñas desde temprana edad desarrollen el pensamiento lógico, no tiene que ver con afinidad exclusiva, con las matemáticas, con el español y con la ciencia, sino que son las tres áreas donde el ser humano, conforme va desarrollándose, también va desarrollando la capacidad para crear, para innovar, para poder resolver problemas y no estamos logrando que el muchacho a temprana edad sea innovador, creativo y tenga capacidad para resolución de problemas. Quizás sobre eso, es que, efectivamente, digamos, nosotros lo que vemos es un problema de orientación, digamos, hemos tenido una serie de reformas y una tendencia, pues estamos hablando de décadas, no estoy hablando, digamos, de este último gobierno, pero a más bien llenar de contenido los programas de secundaria y efectivamente, si hay que invertir más en secundaria, en el sentido de posibilitar... ¿Usted sí está de acuerdo? En que se invierta, sí, pero no a cambio de... O sea, aquí el problema es el enfoque, es como si tuviéramos la obligación de, si vamos a enfatizar en algo, en lo que tenemos problema, entonces vamos a crear problema en otras áreas. Realmente Costa Rica no debería... ¿En qué áreas serían problemas? Bueno, sería un problema en la universidad. Nosotros tenemos, si realmente aspiramos a ser un país con altos niveles de desarrollo, no podemos rechazar la formación universitaria, no podemos rechazar, por ejemplo, que en las regiones se formen universitarios y que todo quede en la meseta, que es parte de las tendencias. O sea, si vemos el crecimiento histórico de las universidades, viene aparejado el crecimiento histórico de esos presupuestos, de poder abarcar población urbano marginal y población rural. Ya sea que los estudiantes se puedan trasladar, ¿verdad?, lo que usted mencionaba, a las becas, o la creación de centros de investigación y centros de estudio en zonas rurales. Sedes regionales. Entonces, el problema es de concepción de modelos. Estamos de acuerdo en que, y de hecho hemos participado desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, en varios espacios en donde compartimos con el INAH, en ampliar esa concepción, en valorar adecuadamente la formación técnica, pero eso no tendría por qué reñir con el modelo universitario, ni tampoco suponer que eso resuelve el problema de secundaria. O sea, no tienen necesariamente que verse... Ese es el problema del enfoque exclusivamente presupuestario que efectivamente, digamos... Pero es que está ahí, eso es un informe. Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional. A ver, yo creo, por supuesto, me conoce, creo mucho en el INAH, en los esfuerzos que se han hecho, técnicos, y creo que hay que mejorarlo todavía más. Lo que no puede ocurrir es que el acuerdo nacional según el cual, y constitucional según el cual, se dio a dotar del 8% del presupuesto, con respecto al Producto Interno Bruto, a la educación en su conjunto, ahora tenga que soportar nuevos ingredientes, porque entonces eso significa literalmente una disminución de los recursos, no un aumento. Si nosotros metemos nuevos componentes a ese 8%, obviamente vamos a tener que distribuir los recursos entre más, y eso significa una disminución de los recursos que se están canalizando a la educación media y también a la educación superior. Debe tomarse en cuenta, Costa Rica debe tomar en cuenta que una reforma constitucional que se dio en el 2015, perdón, antes del 2015 todavía no ha llegado al 8%. Es decir, estamos hablando de un 8% figurado porque ni siquiera hemos llegado al 8% y las universidades no tienen el 1.5%, a menos de que alguien haga la pequeña idea de pretender meter los recursos que se le dan, que eran recursos propios de que goza, la UTE de meterlo dentro del 1.5%. Eso nunca se habló de esa manera porque cuando se habló de que las universidades tuvieran el 1.5% de ese 8%, pues ni siquiera se contaba todavía con la incorporación de la UTN dentro de Conare, cosa que yo me felicito hoy, el presidente de Conare es Marcelo Prieto, el rector de la UTN. Pero entonces, o sea, la valoración de la educación superior no puede dar como resultado indicadores bajos. Nosotros estamos aportando, estamos graduando profesionales que van a los mercados de trabajo, tenemos 45 años de estarlo haciendo en el caso de la Universidad Nacional y no tenemos un porcentaje de desocupación de nuestros profesionales, los profesionales que graduamos. En lo fundamental se ubican en los mercados laborales. Don Alberto Salón, pero el informe es enfático, o sea, el modelo, y eso quiere decir, esté uno en acuerdo o en desacuerdo, es decir, ustedes son todos voceros de distintos niveles de la educación de este país y el informe dice claramente que hay un serio problema de que aunque se esté destinando el 6.5%, la educación en este país no está bien, ¿verdad? Hay una regañada. Pero no se destina el 6.5%. Y además... ¿Cuánto se destina, perdón, Don Alberto? No, se está destinando, en su conjunto, es como el 7.34, si no me equivoco. Ok, bueno. Números más, números menos. Es decir, que ni la educación media ha llegado al 6.5%, ni la educación superior ha llegado al 1.5%. Es decir, todavía estamos por debajo de él. Sí, falta un 0. Por lo demás. Por eso, pero hay un regaño ahí, hay una llamada de atención de que este es uno de los países que más invierte en educación y hay una situación... De prácticamente, no sé si decirlo de fracaso, pero sí, una situación de que es muy poco rédito se está teniendo en cuanto a la educación. Bueno, pero esa valoración es fundamentalmente para la educación media. Es decir, no se puede hacer una valoración en conjunto entre la educación media y la educación superior, en primer lugar. En segundo lugar, los ojos con que nos miran son ojos que... Es una mirada desde países desarrollados todavía con una visión que no atina a comprender la circunstancia nacional. Cuando nosotros nos miran, no están viendo todo el esfuerzo que está haciendo el país y que están haciendo las universidades en un sistema de becas robusto para poder fortalecer la educación rural y la educación de sectores urbanos marginales cuando ellos mismos ni siquiera tienen un sistema de becas. En los países desarrollados, los estudiantes, salvo en un país como Alemania, donde se subsidia la educación para todo el mundo, cosa que yo no entiendo, ¿verdad? Aquí le damos beca, en la Universidad Nacional le damos beca y en todas las universidades del sistema de educación superior pública de Costa Rica le damos beca con un sistema bastante bien desarrollado y yo meto las manos al fuego en el caso de mi universidad y también en las demás. Pero en el caso de mi universidad, un sistema bastante bien desarrollado para determinar quiénes son los que necesitan beca. Los estudiantes que no requieren beca pagan una suma moderada, eso sí tengo que decirlo, una suma moderada, pero pagan la educación superior. Y esos recursos que provienen de los muchachos y muchachas que pueden pagar la educación superior, en el caso de la UNA, va a dar a un sistema de becas. O sea, nosotros no lo tocamos a otra cosa que no sean las becas. De manera que los muchachos de recursos económicos, digamos solventes, están de alguna manera contribuyendo a financiar las becas de los estudiantes de menos recursos económicos. Maynos Rodríguez, presidente ejecutivo de Lina. Creo que es importante hacer como un panorama más amplio con respecto a qué significa o cuál es el interés de la posibilidad de estar en el grupo de la OCDE. Lo decía don Ángel Gurría esa semana cuando presentaba el informe, cuando ellos se describen como el club de las mejores prácticas. Bueno, creo que a lo largo de este proceso, aunque todavía no somos parte o no sabemos si vamos a lograr ser parte de la OCDE, ya hemos ido aprendiendo algunas de estas prácticas, o por lo menos visualizándolas, todo el tema de combate a la corrupción y crear leyes que ayuden a esto, mejorar nuestra recaudación fiscal y crear leyes que ayuden a esto. Todo el tema de cómo disminuir la informalidad en el caso de los emprendedores, las pymes, cómo disminuir todo tipo de discriminación y ayudar que se incorporen de una mejor manera las mujeres a distintas actividades económicas. Cómo lo hacen esos países y cómo nosotros podemos ver esas mejores prácticas e irlas implementando. Sí, pero piden cosas, don Miner, piden cosas para pertenecer. Exacto, pero yo creo que hay que tener claro, y creo que lo hemos hablado en otros foros, vamos a ver, el hecho de que vayamos o que intentemos pertenecer no significa, y nunca va a significar, y en eso creo que todos coinciden conmigo, que renunciemos a lo que tenemos como derechos o como beneficios sociales. ¿Y qué pasa si lo piden? Yo creo que no, Jay, yo no puedo hablar por parte del presidente, por ejemplo, esto que están pidiendo, yo no puedo hablar en el nombre del Estado, pero si voy a ser exagerado, si para entrar a la OCDE voy a ser exagerado, dijeran, hay que quitar el seguro social o la caja, EPSO, obviamente no entramos. Pero, don Miner, ya hoy hay ya sugerencias, es decir, ahí están. Sí, pero esa en realidad es como un análisis de cómo están distribuyendo su presupuesto, cómo invierten su presupuesto y cómo pueden hacer para que expliquen la inversión en su presupuesto con respecto a educación, no necesariamente una imposición, habría que leerlo con detalle. Bueno, si no hacen eso, no entran a la OCDE, no creo que esté en esos términos, pero bueno, hay que revisarlo, como decía Rocío, con detalle, analizar todo el informe para ver el carácter de la recomendación. Pero sí es importante, yo creo que no hay que perder de vista la insistencia en que tenemos que mejorar, eso sí, tenemos que mejorar, y cuando hablamos de referencias como la prueba PISA, ahí hay una medida, que tal vez no sea la mejor, pero es una medida muy utilizada a nivel internacional, en la que todavía tenemos carencias. ¿Y cómo se nota? Por ejemplo, cuando la persona va ascendiendo en su educación secundaria y cuando llega a la educación superior, tenemos un alto porcentaje, un muy alto porcentaje de muchachas y muchachos que optan por carreras de carácter social, ¿verdad? La gente quiere estudiar educación, psicología, quiere estudiar derecho, y muy pocos quieren estudiar ingenierías. Entonces, no hemos enamorado a los muchachos desde temprana edad con esto que es el razonamiento lógico para utilizar todo lo que es la innovación, la creatividad y la resolución de problemas desde temprana edad, para que luego no le tengan, digamos, no tengan un distanciamiento con la ciencia y la tecnología, y entonces por eso es que somos un país poco productivo en esos aspectos. Entonces, mientras hay países que producen 7 mil o más patentes de innovación, nosotros no llegamos ni a 10 por año, ¿verdad? Entonces, estamos muy lejos de ahí. Procedido Alfaro. Sí, tal vez sobre esto que se señala, yo creo que también hay que ver el sistema como un todo, cuando hablamos también de las vocaciones o de cómo se desarrollan las distintas profesiones, también hay que ver cuántas personas se necesitan, por ejemplo, para educación, comparado con cuántas personas se necesitan para el área de la ciencia y la tecnología, digamos, y también la capacidad que tienen las universidades de abrirse a las ingenierías. Yo discrepo un poquito de la percepción de que la gente, que los jóvenes no quieren estudiar estas áreas, sino que también hay una limitante en cuanto a la capacidad de nuestro sistema universitario de atender, digamos, los cupos, los famosos cupos, ¿no? No es lo mismo. Pero también, devolviéndome un poquito a lo que se señalaba, yo creo que el tema de la evaluación, el rendimiento docente, que nos lo indicamos hasta el inicio, yo creo que esta es una discusión compleja que siempre se quiere abordar de una forma sencilla o de una forma simplista. ¿Por qué? Porque estamos hablando, bueno, cuáles son las condiciones para el trabajo docente. No podemos hacer una evaluación homogenizante de condiciones de trabajo que no son homogéneas. Hace muchísimo tiempo, bien insistiendo en la mejora. Pero los estudiantes sí los evalúan de manera como si fuera homogénea. Sí, también los gremios han estado sistemáticamente en contra de este tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque realmente, si fuera formativa, si fuera una evaluación para corregir, estaríamos centrados en las causas de esas enormes diferencias y brechas que hay entre distintos centros educativos, incluso entre regiones. Nos parece que hay un problema en la orientación de los programas. O sea, se ha tratado de solucionar los problemas de desarrollo de pensamiento lógico, por ejemplo, para decirlo a lo pico, atiburrando de contenidos y de prácticas y de actividades que no necesariamente logran hacer que se profundicen los procesos formativos y entonces terminan siendo como muestras de intenciones que no logran, por último, culminar en buenos resultados. El tema de la formación inicial para nosotros es un enorme problema, la mercantilización que ha habido de la formación de profesores y profesoras en las universidades privadas, que están prácticamente bajo un absoluto descontrol, a pesar de que la Constitución dice que tiene que estar bajo el control del Estado. No digo que no haya iniciativa privada, aunque podríamos examinar esa posibilidad porque hay países que lo tienen así. Sí, pero la ley está parada en la sala. Pero no hay... y lo otro es que nosotros no podemos obviar que el tema de la secundaria no solamente viene por los contenidos, sino que nosotros no podemos descontextualizar la educación del contexto social. Mucha de la presión que hay, que expulsa, termina expulsando a los jóvenes del sistema educativo en la secundaria es la enorme presión económica, social, que implica, por ejemplo, nuestros indicadores de desempleo, que van a chocar con las realidades si el muchacho o la muchacha pueden seguir en la secundaria o si en la familia deciden que en lugar de invertir a futuro, hay que comer hoy. Y entonces envían al estudiante o por lo menos se ahorran el gasto o logran colocarlo en un espacio de trabajo. Entonces, realmente el problema con la OCDE es, un poco lo señalaba el señor rector de la Universidad Nacional, es que no logra ver la realidad de nuestro país y entonces son observaciones que podrían ser muy interesantes, pero que están descontextualizadas. Bueno, pero son observaciones y son sugerencias que ahí están, ¿verdad? Y solo uno de los temas, el que si es necesario o no, que los profesores rindan, ¿verdad? También sean evaluados, como son los estudiantes, evaluados de manera homogénea. Ahí, Rocío, es un tema. Y ya el del presupuesto incluir a la OCDE dentro del presupuesto es otro tema que tratamos de abarcar, nos faltó la red de cuido porque también va a estar metida la red de cuido en el presupuesto, es lo que están pidiendo. Sí, que eso es también desvirtuar el origen de la red de cuido. Y que la educación baje a la red de cuido también, están pidiéndolo. No sea nada más como una guardería, sino que desde allí arranque educación. Pero bueno, ya no podemos ir y le agradecemos muchísimo a Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, Mayno Rodríguez, presidente ejecutivo de Lina, y Rocío Alfaro, del Sindicato de Educadores Construcienses. ¿Hay comentarios? Así es, no, vamos a ir de una vez al corte comercial y ya regresamos con más información. Mi nombre es Sofia Araya.